Asimismo, como lo acabas de decir, nosotros hoy estamos celebrando el capítulo número 62. Sí, yo he visto, por ejemplo, el desarrollo que ha tenido el podcast, la cantidad de seguidores que tienes, como hemos tratado estos días, también cómo ha cambiado todo sobre la escenografía, la forma en la que te conduces, la calidad de los invitados, mejorado muchísimo. Y recuerdo que, bueno, por lo menos el vino es el mismo. ¿Cómo defines tú la masculinidad en un contexto, o diríamos en el contexto actual ahora mismo? Son las características normalmente que históricamente, tradicionalmente, se le han añadido a la figura de su nombre, que su nombre es el que dirige. O sea, tradicionalmente, eso es masculinidad. ¿Se permite, Edi Pérez, llorar delante de su esposa y decirle a su esposa, mira, me siento mal? De expresar mis emociones. Si estás enfadado, lo que sea, está bien eso. Como yo veo, como yo me veo que eso no me afecta, que no me estás quitando tú. Porque los hombres entienden que te están perdiendo algo a no ser completamente masculino. Porque si muestran la emoción, la sociedad te dijo mil veces, no la muestres porque eres gay. La primera regla del liderazgo es que debes de ser un buen seguidor. Esta frase enfatiza que un buen líder no solo da órdenes, sino que también sabe escuchar y aprender de los demás. La capacidad de seguir y apoyar a otros es fundamental para el crecimiento y el éxito de un buen equipo. Mi gente, con esta frase hoy damos inicio a este tu podcast tertuleando conmigo. Y como en cada capítulo, siempre acompañado de un invitado de lujo. En el día de hoy, no podía faltarnos, nuestro queridísimo, el siempre elocuente, empático, diferente y del mundo de la restauración y los negocios, él es todo un referente. Mi gente, con ustedes y con nosotros, nuestro queridísimo Edith Pérez en la casa, mi gente. Gracias, gracias por la invitación, hermano. Edith, querido, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes, hermano? Todo bien, feliz. ¿De verdad? Contento de estar aquí contigo. Como siempre. En el podcast 200. El ya, contigo adelante. Ey, ya lo decretó el hombre. Dame a ponerlo aquí, el 200, con Edith Pérez. Salud, hermano, que así sea, contigo adelante. Asimismo, como lo acabas de decir, nosotros hoy estamos celebrando el capítulo número 62. Estuviste aquí en el número 2 de este podcast cuando apenas era, vamos, un proyecto que recuerdo como ahora mismo, bro, de los nervios me estaban matando al inicio. Sí, yo he visto, por ejemplo, el desarrollo que ha tenido el podcast, la cantidad de seguidores que tienes, como me mostraste en esos días. También cómo ha cambiado todo sobre la escenografía, la forma en la que te conduce, la calidad de los invitados ha mejorado muchísimo. Y recuerdo que, bueno, por lo menos el vino es el mismo y el jumito va entrando igual. Tú sabes que eso nunca debe de faltar. El buen vino y una buena tertulia, que es lo que estamos trayendo aquí. Exactamente. Así que muchísimas gracias, querido. Un rato de tenerte. Eddie, antes que nada y antes de nosotros seguir indagando en todo esto, yo quiero dejarles saber, como siempre, a nuestra audiencia, quién es nuestro invitado. Pero quiero que me digas esta vez, para ti, quién es Eddie Pérez. Bueno, Eddie Pérez es un emprendedor. ¿Ok? Es un buen padre. Eddie Pérez es un hombre espiritual. Y Eddie Pérez es un gran líder. Así me catalogo. Sabes que hoy justamente vamos nosotros a hablar de todo esto, porque sé que también en nuestras conversaciones, que a veces tenemos la oportunidad de tener, sé que eres coach también en cuanto a masculinidad. Y esto del liderazgo te lo has llevado, brother, a un nivel de otro planeta, brother. Por lo cual te honro por ello y de verdad te reconozco. Sé que ha sido una trayectoria bastante interesante. Ha tenido tus altos y bajos, pero tenemos más altos, gracias a Dios, de lo cual es celebrar. Así que muy contento. Sí, sí, gracias. Desde el punto de vista de ser coach, 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 coach. Uno es coach cuando uno está impartiendo ese tipo de talleres y tratando de enseñar personas para que sí cumplan con un rol dentro de lo que es la masculinidad. Y tengo una masculinidad más sana, más saludable, menos tóxica. Y no me catalogo como coach en este momento porque no lo estoy ejerciendo. Ok. No obstante, sí tengo seres humanos que me escuchan en mi círculo íntimo. Ok. Y que soy más un mentor de ese tipo de personas. ¿Cómo defines tú la masculinidad en un contexto, o diríamos en el contexto actual ahora mismo? Y en estos elementos, ¿cuáles son esos elementos que crees tú que son esenciales para esta comprensión de lo que es la masculinidad? Bueno, para poder contestar esa pregunta, primero tenemos que empezar con contestar qué es masculinidad. Ok. La masculinidad tradicional son las características normalmente que históricamente, tradicionalmente, se le han añadido a la figura de lo que es un hombre. ¿Qué es un hombre? El hombre es un ser dominante, fuerte, físicamente fuerte, una persona que debe proveer, una persona que debe proteger, una persona que es el líder, una persona que normalmente es el que dirige. O sea, tradicionalmente, eso es masculinidad. El hombre tiene que asegurarse de tener siempre las tres P. Las tres P son la procreación, un hombre que procrea es un hombre, proteger, cuidar de su familia, proteger a la persona que está por debajo de él, y también de proveer, dar soporte. Eso normalmente es intrínsecamente parte de las esencias de un hombre realmente masculino desde el punto de vista tradicional, obviamente. Ok. Entonces, ahora mismo, como te dije, en el contexto actual, ¿qué crees tú que es esencial para esto de la masculinidad? ¿Cómo estás viendo tú ahora esta generación que viene por ahí? Yo entiendo que ahora mismo, en este instante, hay una crisis de identidad fuerte, una crisis de masculinidad, donde nosotros como hombres realmente no sabemos dónde estamos. Siento que estamos en un limbo. Ok. Porque la sociedad moderna quiere imponer algo que va en contraste con lo que ya se impuso y con lo que ya se creó. Y para eso tenemos que retornar, por ejemplo, irnos un poquito más a la historia. Y no vamos a retroceder mucho, vamos a retroceder por lo menos cinco siglos. Coño, te cuente leo. En el año, por ejemplo, en el siglo XV, 1600, por ahí, los hombres eran hombres que trabajaban de forma colectiva. Es decir, tú y yo trabajábamos de forma colectiva, sembrabamos el campo juntos, nos compartíamos lo que hacíamos, tú le dabas a tu familia y le dabas a la mía. Luego de ahí, nos abrazábamos como se abrazan a las mujeres, nos íbamos a los parques, escribíamos poemas. Yo te mandaba cartas de amor porque tú eras mi amiguito y le mandaba cartas al otro y el otro le mandaba cartas a mí. Las mujeres se quedaban en la casa, pero yo era con mi coro de hombre que yo iba a pasear. Ese era normalmente lo que era el hombre. El hombre lloraba, el hombre le contaba a sus amigos, así como las mujeres que son chismosas, le contaban a sus amigos si tuvieran algún problema, lloraban juntos, se aconsejaban juntos y vivían parcialmente felices porque el hombre tenía la capacidad de ser emocional, cosas que no están pasando en los actuales momentos, pero ¿por qué llega a eso? En el XVI, ya en el siglo XVI, comienza a principios del siglo XVI algo que se llama Ilustración, donde filósofos comienzan a hablar de que el hombre tiene que ser más individualista. Comienza el individualismo. De cómo tú te concentras más en ti y en tus logros personales y menos en los logros colectivos. Entonces cuando comienzas a hacer esa fase, entra también otra fase que es la revolución industrial. Principio del XVII. Cuando empieza la revolución industrial, ¿qué pasa? Entonces, yo como hombre creo una empresa, tengo el poder. Tú como hombre eres mi empleado, Juan es mi empleado, Fulanito es mi empleado. Ya en los hombres que colectivamente andaban y paseaban juntos, tienen que competir por ese trabajo. Tienen que competir por la labor que van a desarrollar en esa empresa. Entonces, ya yo te voy a evaluar a ti personalmente para que tú seas capataz de Juan. Entonces, cuando ya tú eres capataz de Juan, tú tienes que responder, ser supervisor y luchar por unos puestos de trabajo que eran escasos en esos tiempos. Luego de eso, ¿qué viene? Luego de eso empieza la tendencia de lo que es la guerra. En la guerra te comienzan a hacer lo que es la parte de la nacionalización. Es decir, yo soy más nacional, yo creo en Venezuela, yo soy venezolano. No, yo soy dominicano. No, yo soy peruano. Yo soy chileno. Empiezan las divisiones. Joder, macho, que yo soy de la madre padre. Y comienza lo que es el entrenamiento para odiarnos. La sociedad comienza a inculcar en los hombres una división para que se puedan odiar, para que puedan pelear entre sí. Y a limitar lo que es la parte de la vulnerabilidad, la emocionalidad. ¿Por qué? Como no podían con eso, porque el hombre seguía siendo emocional, entonces comenzaron en... No, no, continúa, continúa. Comenzaron y se unieron con la iglesia. La iglesia católica es bien culpable de esto. Y se unieron con la iglesia para comenzar al hombre que era muy emocional, al hombre que escribía los poemas, al hombre que hablaba basado de las manos, comenzaron a meter el símbolo del homosexualismo. Yo no sé si tú te acuerdas, en los tiempos míos, por ejemplo, decían fulanito de pájaro y le entraban a pedrar en los barrios a los pájaros. Tú no te acuerdas de los cuentos que habían también, de que no, que fulanito come morcilla. A eso me refiero, sin embargo, sin embargo, las mujeres, desde niñas, siempre andan tomadas de las manos. Siempre sí se les permite crear poemas, sí se les permite llorar, sí se les permiten todas esas cosas. A los hombres, tu papá, te veía de chiquito, andando mucho con alguien. Es más, una vez, en una ocasión, mi hermana, Noemí, si me estás viendo, yo andaba mucho con un niño que se llamaba Nando. Ok. Y para arriba y abajo con Nando. Y ella me dijo, es que tú eres gay, que te la pasa con Nando, para arriba y abajo. O sea, que tú crees que de eso es donde viene el tema, por ejemplo, con nosotros en Latinoamérica, del tití, el famoso tití me preguntó. Exacto. Yo tengo una buenísima, te voy a decir ahora, pero termina, desarrolla. Entonces, cuando llegamos a ese punto, luego ya entra la figura que está marcando todo lo que cambia el hombre de hoy en día, que es el feminismo. Interesante. Súper interesante. Donde la mujer quiere los roles. Del hombre. Que por tradicionalidad son del hombre. Y no solamente del hombre, porque aquí que viene, y no quiero parecer un hombre machista, porque sí soy claro que tengo mi masculinidad bien, bien saludable, sino desde el punto de vista en que la mujer comienza a tratar de buscar igualdad con el hombre. Salen unos filósofos y dicen que el hombre no está hecho por esencia, que es la sociedad la que te obligó a que tú seas un hombre, porque tú no naciste hombre. Usted nació persona y la sociedad, porque naciste con un bing bing, te hizo hombre y a ti, porque naciste con una papola, te hizo mujer. O sea, que tú no tienes que ver con una. Entonces la sociedad fue que hizo, a lo que yo estoy en total desacuerdo. Porque si nosotros nos remontamos a las cinco religiones más importantes que existen en el mundo, cuatro de esas religiones dicen, cuando Dios creó el mundo, que creó Adán, la mujer la sacó de una costilla. La mujer siempre ha sido parte importante con su rol de mujer dentro de lo que es la creación. Entonces todas las iglesias están equivocadas. ¿Cuándo nació el mundo entonces? Entonces si tú te haces llamar cristiano, tú acomodas tu religión en base a lo que tú quieras hoy día. Por eso la religión ha perdido demasiado fuerza en el mundo. La única forma de poder apelar a nosotros hacer lo que nos da las ganas es violando la constitución. En este caso la Biblia es la constitución de los cristianos y del mundo. Inclusive los diez mandamientos, si te das cuenta en las leyes, los diez mandamientos son las leyes con las que nosotros vivimos actualmente. Nos robará, no es esto. El único que nos quitará fue, nos fornicará, nos deseará a la mujer del otro porque eso no le conviene a los políticos. Pero si robas y matas, vas preso. No sé si te das cuenta de eso. Entonces todo fue basado en la religión, no. Todo es basado en la religión, pero cuando queremos cambiar la religión, cuando queremos hacer algo que nos dé la gana, entonces ya nos seguimos en la religión. Entonces ahí fue cuando el hombre ya agarró y comenzó a perder esa fuerza de hombre porque se le comenzó a exigir que tiene que ser más, que tiene que respetar, ser más inclusivo a la mujer, que tiene que ser más igual a la mujer. O sea, él comienza a exigir cosas con las que el hombre no fue diseñado. Es decir, porque yo me pasé cinco siglos creando este animal de hombre, lo que se llama ese hombre, un hombre salvaje. Ahora yo quiero decir que ya tú no cumples un rol en esta sociedad moderna y ya tú estás siendo relegado. Entonces ahí es que viene lo que es una masculinidad tóxica, enferma, donde los hombres, dentro del rol que nos encontramos, ya no podemos, ya si tú agarras y le gritas muy duro a cualquier gente, tú eres una persona que eres muy violento. Entonces esa masculinidad violenta la queremos erradicarte, la queremos sacar de ti y te queremos convertir en una especie de que tú eres un ser humano con un pene, pero te comportas como una mujer. Eso es mentira, porque hasta las mujeres hoy en día, las independientes, de verdad, las mujeres poderosas, de verdad. Las que están empoderosas, el famoso empoderamiento, con el famoso empoderamiento. No quieren un ñemita en su casa. Claro. Que llore más que ella y que sufra más que ella. Ella misma le dice, maricón, ¿qué es lo que tú lloras tanto? Que tú vas a tirar para adelante. Pero sin embargo te están exigiendo que tú sí compartas, que tú sí seas vulnerable, que tú sí seas esto. Cuando esos hombres se la pasan en vulnerabilidad total y emocionalidad total, la sociedad misma te dice, hey, ¿tú no eres un hombre? Tú no eres el hombre que yo espero. Entonces ese hombre nunca llena esos estandres. Hay varios tipos de masculinidad, pero lo han mencionado. La masculinidad homogénica es cuando un hombre realmente cumple con todos los canos de ser un hombre. Dominante, fuerte, exitoso, dirigente. Y tan, por ejemplo, este tipo de masculinidad, que la masculinidad... Yo te iba a decir el ejemplo de Andrew Tate. ¿Qué tú crees? Tiene masculinidad homogénea. Como lo acabas de mencionar, Andrew Tate. ¿Lo conoces? Él es luchador. Que lo acaban incluso de acusar muchas veces de secuestro y de tener varias mujeres viviendo con él. Con el síndrome de Estocolmo. Porque el tipo está atacando muchísimo lo que es este feminismo que estamos viviendo ahora mismo a nivel social. Yo entiendo que... Y esa es la conclusión del tema. Que dentro de masculinidad tiene que haber un balance. Ok. Eddie Pérez es un hombre que cumple... No, no, perdóname. Continúa, continúa. Cabalmente, lo que es ser masculino. Ok. A mí me gusta proveer. A mí me gusta procrear. A mí me gusta ser una persona que protege. Yo soy la que llevo la rienda de mi casa. Llevo la rienda donde yo estoy. Sí. Pero Eddie Pérez es vulnerable. Eddie Pérez llora. ¿Se permite, Eddie Pérez, llorar delante de su esposa y decirle a su esposa, mira, me siento mal? De expresar mis emociones. Si estás enfadado o lo que sea, está bien eso. Y como yo veo, como yo me veo que eso no me afecta. ¿Qué no me estás quitando tú? Porque los hombres entienden que te están perdiendo algo a no ser completamente masculino. Porque si muestran la emoción, la sociedad te dijo mil veces, no la muestres porque eres gay. Ya. Pero a mí no me importa lo que la sociedad piense de que yo sé cuál es mi mejor comunidad. Entonces tiene que haber un balance. Obviamente, para tener éxito en la vida, tú no puedes llevar al hombre extremadamente emocional y extremadamente vulnerable a un ambiente de trabajo. Por ejemplo, en el caso tuyo, que eres vendedor de carro, a competir con tu subuitre. Porque desde que yo te lea en Servicio de Recursos Humanos, y te lea, y te vea, y te haga un perfil psicológico, y te note que tú eres débil y muy emocional, digo, este no va a sobrevivir aquí. Porque todo le va a afectar. Los vendedores de autos, los vendedores de cualquier sitio, se ponen zancadillas a sí mismos. Se roban los clientes. Pasa esto, pasa lo otro. Y si tú eres muy emocional, y si tú eres una persona muy educada, muy emocional, no te sacan. Te sacan del mercado. Entonces, ¿en quién te tiene que convertir tú? En sacar a ese líder, ese monstruo que tú tienes. En cada aspecto de la vida, para ser exitoso entonces, en lo laboral, en lo interpersonal, en lo conyugal, y en la parte de relación padre-hijo. O sea, ¿quién te tiene convertido, sin comprometer, tu masculinidad? ¿Qué tipo de hombre y de masculinidad tú usas? Pero usarla desde un punto de vista estratégico. Es decir, yo voy a ser vulnerable, y cariñoso, y emocional, porque yo estoy hablando con esta gente, y yo quiero ser un líder, y yo quiero esto, yo no le puedo echar el coño, pero yo quiero echarlo, aunque me jarte este tipo, y tengo que ser más emocional, más cariñoso, entenderlo, y esto y lo otro. Pero yo lo estoy haciendo, porque yo estoy jugando ese papel en este instante. Por ejemplo, un ejemplo que te voy a dar, que algo que pasó parecido me pasó a mí, que yo tuve que decirle a una persona que está en un puesto muchísimo más alto que yo, decirle, viejo, con todo el respeto que tú te mereces, tú me permites un minutito que digas algo, que me expreses. Hay un dicho, hay un trecho del dicho al hecho, aquí en lo que tú me estás diciendo, porque una cosa es lo que tú me pregonas a mí en los meetings que tú haces allí, y otra cosa es cuando yo actúo en base a lo que tú estás diciendo, a cómo tú me estás a mí ahora mismo, el approach que tú me estás dando, totalmente diferente, entonces no te entiendo, dime, ¿qué vamos a hacer? Él está luciendo bien en la reunión. No, en la reunión es el líder más bacano que hay. Y está luciendo como él es en lo personal. Exactamente. Entonces tú te quedas y dices, no hay congruencia. Cuando yo me estoy refiriendo a lo que yo dije actualmente, no es eso. Es llevar ese líder, no es pretender que yo voy a pretender una cosa, no lo soy. Exactamente. Porque lo principal que tiene que tener un líder es autenticidad. Ahí es donde yo voy. Exactamente. Pero yo digo, es llevar esa masculinidad que se requiere para este caso en específico. Y este cargo. Porque si no la llevo en este caso específico, de lo que es laboral, lo que son los negocios, principalmente ese tipo de negocio, y no estoy diciendo, ¿quién soy yo? No solo en este tipo de negocio, en cualquier tipo de negocio. Tú, por ejemplo, en la restauración. Pero una cosita que no quiero que no salgamos, es que me gustó que mencionaste muchísimo, que fue que esto de la masculinidad, hay dos tipos de masculinidad. Me dijiste la homogénea y me dijiste cuál es la otra. Es marginada. ¿La cuál? Marginada. Marginada. ¿Por qué marginada? Marginada porque es el tipo de hombre que no ha podido llegar a cumplir con los estándares del hombre auténticamente masculino. Cuando tú no puedes cumplir lo que es los cánones de la masculinidad homogénea, que es la masculinidad. Exacto. Entonces tú caes en un relegado. Tú eres el otro. Tú eres el otro. Pero no tiene eso que ver mucho con lo que es la sombra. ¿El marginado? ¿La sombra de quién? ¿La sombra del hombre masculino? No, digo yo, de esa misma persona. No tiene que ver con eso. Vamos a tocar eso ahora. Tiene que ver más con que si tú no cumples con este estándar, la sociedad, no tú, la sociedad y la gente que te rodean son las que te juzgan. Porque tú no estás con... Pero tú eres... Date cuenta de esto. Tú eres chiquito. Sí. Ajá. Flaco. Ajá. Habla medio afeminado. Llora por cualquier cosa. Uf. Se llego el diablo, viejo. Ajá. ¿Te pareces a lo que describimos en el primero? No. No. Ya ese tipo de masculinidad es esa. La marginada. Ok. ¿Entiendes? Hay otra que por étnica. O sea, si tú eres negro, si tú eres dominicano, si tú eres tal cosa y no encaja en el patrón, en el comportamiento de cómo se ve un hombre, también te quieres hacer por ser bajito, por ser bajito, los hombres que somos bajitos, muchas veces, date cuenta, cuando un hombre, las mujeres ven a los hombres, las mujeres no quieren hombres que no me dan más de seis pies, ellas pueden hacer una excepción y estar contigo, pero ya el hombre ideal te lo pintan de seis pies para arriba, te lo pintan de una forma, heterotípicamente te han vendido ese hombre como él, el efecto de la masculinidad, el que representa la masculinidad. Entonces, este es otro tipo de masculinidad que también se sienten relegados. Porque la sociedad te lleva ahí, no porque tú te sientas. Ahora, ¿quién tiene que ser tú si estás en la segunda opción o en la tercera opción para que sí se note tu masculinidad? Ahí está el hecho de dónde tú caes por sentirte de la forma en la que tú te sientes emocionalmente por no encajar. Eso es lo que está pasando cuando llegamos a una masculinidad tóxica donde el hombre se comienza a sentir violento, donde entra en depresión, donde está en bebedera, donde está en droga. Date cuenta, la mayoría de jóvenes que estamos en la calle o que están en la calle usando marihuana y andando con los pantalones por abajo y en un limbo así, como que se lo está llevando el diablo. Que se le va esa chispa que no tiene un hombre. Y tú hablas con ellos y oye, sí. Sin propósito. Tú no le sientes ningún propósito, no le sientes nada. O sea, no se lo notas al hablar ni siquiera. Entonces llegamos al punto que tú querías, que era el tipo de masculinidad. Ok, no, gracias. Otra cosa que a mí me gustó que mencionaste fue que nosotros estamos viendo cómo en siglos pasados, incluso desde antes de la iglesia, tengo que mencionarte que yo, por ejemplo, vi, me estuve leyendo este libro, Meditaciones de Marco Aurelio, y sí vi que él escribía cartas a sus amigos. Entonces me río porque yo viví una vida entera criticando mi nombre porque es Dionisio González, que se escribió mucho en República Dominicana. Entonces Marco Aurelio sí tenía a su amigo Dionisio, que se escribía como mi nombre, Dionisio. Y tú dijiste, esto son... Yo dije, mierda, pero yo he estado bien toda mi vida y yo pensándome la película. Pero qué heavy que lo hayas traído ahora, de verdad que gracias. Eddie, querido, te tengo una pregunta también. Para ti, ¿cuáles han sido los mitos más comunes sobre la masculinidad que consideras tú importante de desmantelar? Yo te voy a hablar de un punto, de una perspectiva que es mía. Desafiando un poquito a algunos autores que sí entienden que la masculinidad tiene que ser moderna. Yo entiendo que debe haber un balance y una adaptividad entre lo que es el hombre salvaje, el hombre de la tribu, el hombre trivial. Debe haber una iniciación. No se está practicando lo que es una iniciación. Ya no hay cofradías tanto. Ya no hay iniciaciones. Donde al hombre, por ejemplo, el joven, el joven que está en la pubertad, pasa por la adolescencia y llega a la adultez. Nadie está en un trecho o en un limbo donde él no sabe cómo ser hombre. Y quién lo enseña a él a ser un hombre adulto, responsable, sano, que tenga su propósito claro. Y sus emociones claras también. Nadie te enseña. Sabes que acabas de mencionar un punto que de verdad me alegra muchísimo que lo hayas hecho. Porque yo soy uno que siempre viviré agradecido de quien fue para mí la figura de abuelo que tuve. Quien fue, era mi tío, pero para mí era mi abuelo, que fue el abuelo también de Manny Rodríguez, mi primo Manny, al cual le mandamos un saludo. Está querido, brother. Que este, no podemos decirlo, pero lo voy a decir, nos llevó a nosotros, nos presentó lo que fue una cofradía, una hermandad. Que de esa hermandad, no puedo mencionar el nombre, salen los trinitarios de la República Dominicana. Que salen de las logias. Entonces me enseñan lo que es una logia, pequeño, cuando yo apenas tengo 13 años, brother. Y yo de verdad que se lo agradeceré. Ahora que estoy en la edad que estoy, casi llegando a los 40, él está en el cielo y le doy gracias todos los días, brother. Todos los días por haberme inculcado eso desde pequeño. Saber lo que es una cofradía, saber lo que es una hermandad y comportarme como el hombre que nosotros somos. Si tú realmente te permite profundizar, porque eso tampoco está pasando mucho. Un hombre verdadero es el hombre que tiene la capacidad, es autorresponsable de esos hechos, de autoindagarse. Los hombres ya no están siendo responsables de lo que hacen. Hay mucho victimismo ahora mismo. No se autoindagan, no se autopreguntan, no reflexionan, no cabilan. No se cuestionan. Y no asumen la responsabilidad de que en algún momento, en cualquier cosa que pase en la vida, sea un problema con tu pareja, sea un problema en los negocios, ¿qué grado de culpabilidad tienes tú? ¿Qué faltó de ti para eso? Entonces, hasta que tú no llegues a ese punto donde seas humilde, no vas realmente a poder tener una masculinidad saludable, que no sea tóxica. Porque masculinidad tóxica es simple y llanamente machismo. Ah, no, que sea hombre machista. Eso que es tóxica. Eso es que él no se permite, por su ego, ceder nada ante la corriente del feminismo, ante la corriente del modernismo y ante la corriente de ver dónde tú te encuentras. Porque ahí es donde entra el plano. ¿Quién es el ser más inteligente? El hombre más inteligente es el que llega a cualquier situación y se adapta a cualquier situación mucho más rápido que el otro. Acabaste de dar un punto que te lo agradezco. Yo tengo dos tíos, mi gente. Donald Trump es uno y Brian Benstall. Brian Benstall dice que el hombre que llega a adaptarse a cualquier situación, el mundo entero le pertenece. Pero también recae lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque la competencia y el mundo va girando tan rápido que no es que no te están esperando. Ahí es donde vamos. La evolución. El tren de la modernidad, de la evolución, va caminando tan rápido que no es que tú te adapte al mundo moderno en el que estamos. Si no, ¿qué tan rápido te adapte? Vamos a llevarlo a mi industria. La restauración. Vamos a darle para allá. Vamos a llevarlo a mi industria. Si lo llevamos a mi industria, date cuenta de lo que está pasando actualmente en los restaurantes, en la zona en la que yo estoy. Cuéntanos un poco. Ahora mismo, si tú te das cuenta, está pasando que la inflación está perjudicando mucho el bolsillo de los consumidores. Sí. No obstante, los dueños de negocio que también están sufriendo esa inflación, viendo sus artículos comestibles, sus productos para hacer sus recetas mucho más caros, su comida mucho más caro, no se están dando cuenta de que todavía la población no está preparada para pagar ni psicológicamente ni económicamente los costos de lo que la comida debería costar. normalmente en un restaurante se juega con costos hasta de 400%. Cuando en un negocio tradicional tú juegas con costos de 35%. Y tú estás hablando de 300 y 400%. Entiendo. Entonces, es llegar a entender que si la gente no tiene dinero, tú tienes que ser parte de esa comunidad y ponerte adelante de esa gente. Es decir, si los costos no me están dando para yo venderlo a este precio, ¿cómo reduzco mis costos para que lleguen aquí? Entonces, cambió el mundo después de la pandemia. Totalmente. Todo se disparó después de la pandemia. ¿Cómo te adaptaste? ¿Qué tan rápido lo hiciste? Si no te adaptaste lo suficientemente rápido, ahora mismo tu negocio está vacío. En la pandemia, no sé si tú te fijaste que cuando la gente estaba recibiendo el incentivo, el dinero que estaba recibiendo del gobierno, eran cheques de 600, 700, 800, mil dólares semanales sin usted trabajar. ¿Qué pasó? La gente comenzó cuando le dieron libertad a llenar y a minar los restaurantes porque no habían discotecas en ese tiempo. Pero no obstante eso, las tiendas de lujo, ese dinero volvió a las manos de ellos. ¿Y qué hicieron ellos con los precios? ¿Le achacaron el precio qué? La inflación. Y te agarraron y te subieron a unos márgenes que tú te quedas y dices, pero venga. A lo que me refiero es que esas personas en ese momento inflaron los precios y vendieron lo más caro que ellos pueden ser posible, ignorando que el cliente de restaurantes, la persona que le gusta salir mucho con los restaurantes, se sabe los menús y los precios de todos los lugares que asisten. Sabe dónde cuesta menos, dónde cuesta más, dónde cuesta esto, como las mujeres. ¿Quién lo hace mejor? ¿Cuándo tú le preguntas como a las mujeres del supermercado? No, porque en Arti venden allí, allí venden allí y se saben todos los precios y la victoria se cree que venden así y se saben todos los precios. Entonces, se saben los precios mejor que tú y de tu competencia. Entonces, ¿tú crees que la gente ha aprendido No, ellos abusaron de los precios en ese momento. ¿Qué hizo el cliente? Volvió cuando todo pasó y que el dinero se acabó al que le respetó los precios. Yo no cambié mis precios. Happy Hour con trago de 6 dólares en plena pandemia. Yo lo tenía cuando todo el mundo lo tenía 22. ¿Qué pasó después de la pandemia? La gente se acuerda y dice, yo voy donde me tratan bien. Entonces, si yo no reacciono y yo no pienso y no me adapto a la ola, a lo que está pasando, antes de yo subir un precio, yo quiero primero que a usted le suban el precio. Cuando a usted te suben tu precio y que yo sé que el gobierno subió los salarios, ahora yo puedo subir. Yo me doy permiso a subir porque tú estás ganando más. Pero mientras tanto, yo tengo que asumir ese costo porque yo no puedo desaparecer del mercado. Entonces, ¿qué hago yo? Mantengo mi precio. Hay algunas cosas que yo gano más, por ejemplo, el pollo, subo un chino del pollo porque la gente no lo logra. es donde yo iba. Pero en el churrasco te bajó el churrasco. Tú volcaste el balance. El balance. Al final, lo que estamos hablando es que tú, para ser inteligente, tenés que adaptarte lo más rápido posible. Eso te lo da una masculinidad saludable porque dentro de la masculinidad saludable no existe el fucking ego que es lo que está matando tanto a hombres como a mujeres. Eso no tiene que ver con masculinidad, tiene que ver con ser humano. El fucking, yo siempre tengo la razón. Eso tiene que acabar. El fucking, yo tengo el control. Yo tengo la razón. A mí me encanta el yo tengo la razón porque fue el ejemplo que te di. Tú el que tiene la razón y perdón con los maestros porque mi mamá es la maestra, está dando clases y no está haciendo dinero. Tú el rico, tú ve que no le importa no tener la razón pero al final del día él dice, yo no necesito tener la razón, yo lo que quiero es seguir teniendo y que me siga entrando. Que yo, en el momento que aprendí a practicar esto en mi vida, bro, me va mejor. Te lo juro. Eddie, tenía una pregunta antes de nosotros cambiar de tema, de entrarnos también a lo que es el liderazgo porque sé que tienes mucho que aportarnos ahí. ¿Qué papel juega la vulnerabilidad y la expresión emocional en una masculinidad saludable? Es fundamental. Ok. Es fundamental pero como te dije anteriormente. Tú lo mencionaste hace un momento pero yo quería... No, no, como te dije anteriormente vamos a cogerlo con pinza. Ya. Hay que ser meticuloso. Es un balance. O sea, tú tienes... Porque si tú te conviertes... No te estamos pidiendo acá como están pidiendo algunos autores y algunos filósofos que te convierta en una niña porque luego vas a caer en lo que es la victimización de tu persona. Ya. Es en tu ser un poquito más flexible. Vamos a llamarle masculinidad flexible porque donde tú haz... Número uno en la masculinidad tóxica tú criticas al hombre que no se parece a ti. Criticas a la mujer que se quiere parecer a ti. Criticas al hombre que es homosexual. Criticas al hombre que es bajito que es de otra etnia. Tú te crees un dios y por eso es que llega un punto en que si tú lo circunscribes al ego. eso es lo que está dañando. Pero cuando tú eres flexible eres vulnerable y eres empático. La empatía... Yo le llamo el superpoder a la empatía. La empatía es lo más importante. Es más que vulnerabilidad porque vulnerabilidad te está afectando a ti. Si tú no eres vulnerable contigo mismo y no aceptas transmitir tú el dolor que tú estás sintiendo en los actuales momentos ese dolor va a venir a acabar contigo porque tú no vas a resistir la presión porque no lo está... ¿Por qué las mujeres viven más que los hombres? No, por eso mismo... Las mujeres se expresan. Exactamente. Los hombres no se expresan en su mayoría. Los hombres tienen vergüenza de expresarse porque si se expresan o lloran delante de otra persona te voy a juzgar como débil. Y no, no es así. Lo que sí quiero que te entiendas es que tú puedes ser vulnerable pero ser vulnerable con tu manada. Ahí es donde yo voy. Con tu manada. Tú no puedes ser vulnerable en el trabajo. Tú no puedes estar siendo vulnerable con todo el mundo llorando alante de todo el mundo y quejándote alante de todo el mundo. Pero tú tienes tu manada. Tú tienes tu manada. Tú tienes tu círculo pequeño. Tú tienes tus mentores. Tú tienes tu grupo de lobos. Tu manía. Tu tribu. Y tu tribu, a eso me refiero, con tu gente. Con tu papá. Si eres un joven. Con la gente cerca a ti. Con tu mamá. Vamos a llorar juntos, ven. Para que te suelte. Pero con tu círculo pequeño. Gente que no te va a juzgar. Exactamente. Tú tienes que tener tu círculo bien pequeño. Y los hombres ya no tienen eso. Yo le llamo el anillo ahora mismo. Exactamente. Ya los hombres ya no tienen eso. Dice que tú necesitas en un momento poder recargarte de esa energía masculina. Tener tu entorno. Tener tu anillo. Yo tengo un filtro. Yo tengo un filtro. Tengo un grupo de amigos que sé quiénes son. Sé lo que son. Y estamos todos ya que hemos pasado por un proceso que no hemos trabajado muchísimo y una vez al medio cada tres meses nos reunimos a recargar. Te voy a poner un ejemplo. ¿Cuál? Algo que recordé del último podcast. Ajá. Estamos, después que terminamos el podcast. Sí. Acuérdate que yo no vine en mi carro en esa ocasión. Tú me llevaste. Ajá. Íbamos hablando de unos problemas personales, de un asunto personal Ajá. Que incluían mujeres y de lo que tú estabas atravesando con ciertas cosas que te pasaron. Claro que sí. De tu ex matrimonio. Ajá. Y tú te estabas expresando. Sí. Tú estabas siendo vulnerable. Sí, pero yo también sé con quién lo estabas. Exactamente, se te quitó un pedazo. No. No te quitó un pedazo. Al contrario. Porque yo soy más viejo que tú. Exactamente. De una perspectiva diferente de cómo afrontar las cosas y nos ayudamos entre nosotros como hombres. que me diste en ese instante me dijiste Dionisio, tienes que ver qué te generaste y cómo te lo generaste y tienes que cuidar todo eso. Y cuáles son el tipo de mujeres que tú te generas de acuerdo a lo que tú transmites. Dice, no, pues espérate, tranquilito, aprendí a quererme a mí mismo, aprendí a cuidarme más, me estuve quieto, bro, me metí en un gimnasio. Y el éxito que tú has tenido fue a partir después de eso. A lo mejor tú hubieras vendiendo vinito y pasando trabajo. No, estate quieto que a mí me encanta el vino, pero te entiendo perfectamente, sé dónde vas. O sea, ya tú entiendes lo que sí puede ser, lo que sí te pudo haber llevado a otro, a un despertar diferente. Claro que sí, completamente. Tú estás primero que todo, el hombre debe estar primero que todo lo que le rodea y su masculinidad también. Y créeme que sí he tenido momentos de vulnerabilidad con mi pareja que tengo actualmente que, vamos, fue meticulosamente elegida porque fue, no la estaba buscando y sé que respetó varios patrones en mí y me encantó y dije, no, por aquí hay la vuelta, está bien, va bien. Y cuando estoy incluso hasta enfadado, ella me pregunta, ¿estás enfadado? Y yo sí, estoy enfadado. Brother, estoy que siento que me siento espectacular porque estoy viviendo en ese momento en el cual no tengo que estar escondiendo emociones, ni tengo que estar escondiendo cosas raras. Un ejemplo. Claro, sin pasar, ¿me entiendes? Siempre manteniendo mi rol de lo que yo soy y en mi casa estamos claros quién es el hombre y claro, yo estoy claro de quién es la mujer y yo, vamos. Te voy a poner un ejemplo fácil. Dale. Y tenemos aquí al, al, al susodicho. Sí. Era lo hay al susodicho. El susodicho. Vamos a hacerte un ejemplo claro de masculinidad tóxica y de no permitir ser vulnerable y no permitir ser emocional con un hombre, con una relación hijo-padre con un hombre que está atravesando entre ese espacio que yo te dije a ti, el gailán, como le llaman uno de los autores, que es de tu pubertad adolescencia ser hombre. Sí. Mi hijo puede tener cualquier problema, cualquier problema y ese muchacho no se comunica conmigo para nada. Que debería de aprovechar. Debería de aprovechar eso. No lo hace porque yo lo puedo guiar diferente. Totalmente. No lo hace. No obstante, cuando él se permite emborracharse, beberse unos traguitos, se suelta, comienza a hablar. Yo tengo que pararlo. Mira. Yo tengo que pararlo. Entonces, es muy importante para ti, Eddie, y muy importante para los jóvenes que entiendan que el hecho de tu poder ejecutar tu masculinidad saludable, ser vulnerable, ser emocional, sin necesidad de tener una droga dentro y lo que realmente te hace ser hombre. Porque tú no puedes para todas las decisiones de tu vida y para permitirte ser vulnerable. O ser valiente. Exacto. O ser valiente o asumir una responsabilidad o escuchar estar en ese efecto y lograrlo por ti mismo. Exactamente. Entonces, ahí nos estamos viendo. Me encantaría y no es de él el podcast, pero saber realmente ¿por qué cuando tú estás sobrio tú no te expresas? ¿A qué tú le tienes miedo? ¿A qué tú sientes que te juzgue? Esos mismos patrones de los que estamos hablando del patriarcado social a lo que no ha llevado a la sociedad, a lo que todavía queda del siglo XIX cuando te decían tú eres gay si lloras, tú eres de los gotas, tú tienes que ser fuerte, tú puedes esto. Todavía está quedando en esos cómics. Yo escribí un monólogo hablando de mi papá, Momia. Yo tengo un primo que en paz de cáncer se declaró gay y mi papá estaba que decía mi primo me regalaba camisas porque mi primo era mayor que yo y mi papá decía no te pongas esa camisita y yo ¿qué? Se me va a pegar a mi loco porque yo no sé qué. Yo lo que estoy es jugar pelota, en ir al parque. A mí me gustaba Michael Jackson muchísimo, la música de Michael Jackson, pero yo aprendí inglés y encontraba el tipo talentosísimo y ya mi papá vivía con ese miedo, bro, que yo decía mierda, mano. Todo tiene que ver con la educación, tú sabes. No, yo lo sé, yo lo sé. Realmente los viejos de nosotros no tuvieron esa educación. Eddie, rapidito, porque el tiempo se nos acaba y no quiero dejar de aprovecharte. Sé que también esto de la masculinidad va mucho con algo que tú me enseñaste, que lo aprendí de ti y te lo agradezco, mira, inmensamente, que es el líder sin título. Eddie, querido, ¿para ti qué significa el concepto de liderazgo fuera de un título? Porque sé que lo aplicas mucho. Fuera de lo que es masculinidad. Sí, vámonos ahora al liderazgo puro. Ya es tu líder liderazgo. Yo he aprendido realmente una... Ya en la parte ya más adulta mía, en la parte joven. Sécame tu copa ahí. O sea, yo me certifique, tú sabes, con John Maxwell y yo admiro mucho la forma de escribir de ese hombre. Ok. Y uno de sus libros es muy importante para tú realmente poder afinar lo que es ser un líder, que es el líder en los cinco pasos de liderazgo. Los cinco pasos de liderazgo de John Maxwell. Eso es el libro, es excelente. Y otro libro que ha definido realmente y con el que me he reencontrado y siento que por eso es que existen los líderes innatos y lo que me viene es el libro El líder que no tenía cargo. ¿No? Ajá. De Robin Charman. De Robin Charman. Y si es en audiolibro, mejor. Ok. El LCD. Ok. O sea, es un movimiento donde cómo tú puedes practicar si tú eres una persona joven no tener necesariamente que tener un cargo para poder liderar y para poder hacer que la persona te siga. Interesante. ¿Por qué? Porque te voy a hacer ahora mismo vamos a irnos rapidito. Mira, como que tenemos dos libros abiertos. Sí. Tenemos uno y tenemos el otro. Son filosofías diferentes. Pero uno se conforme con el otro porque el liderazgo al final es lo mismo. Es lo mismo. Entonces, nos vamos a John Maxwell. Sí. El primer paso de un líder. El líder del primer nivel. Son cinco niveles de liderazgo. Hay un líder ya del primer nivel. Ok. Ok. Yo soy líder porque yo tengo un título. Inmediatamente tú entras a Inwood, Bat & Grill y yo te contrato. Uh-huh. Tú no me conoces. Tú no conoces mi background. Tú no sabes quién soy yo. Uh-huh. Tú no me amas. Tú no me respetas. Pero tú tienes que seguir. ¿Por qué? Porque yo tengo el título. Yo soy el jefe. Usted me tiene que seguir. Es el líder del primer nivel. El primer nivel. El segundo nivel. Donde la gente lo sigue porque tiene un título. Ya. No porque él se ha ganado nada. El líder del segundo nivel. El líder del segundo nivel es un tipo que por sus relaciones interpersonales tú y yo nos conocemos. Uh-huh. Como en el caso tuyo y mío. Uh-huh. Y tú cuando yo te hablo Sí. de algún tema en específico Uh-huh. O de algún proyecto en específico tú me sigues. Tú me sigues porque tú me conoces. Tú me sigues porque la relación conmigo es muy buena. ¿Y tu representación también? No, no. Todavía. No me he llegado a ese punto. Vale. Tú me sigues simple y llanamente porque nosotros creamos una relación buena y yo te escucho bien y a ti te gusta estar a mi lado porque yo soy un tipo que siempre te escucha. Soy un tipo que siempre te doy la mano, te apoyo. Siempre. Soy un tipo que siempre estoy al lado tuyo y cuando yo te requiero tú tienes que estar para mí. Siempre. Por eso, como líder, tú te vas conmigo a lo que yo quiera hacer. Oye, vamos a tal sitio y vamos a hacer cieco miedo y yo voy. A ciega, a Japón me voy yo. Líder de segundo nivel. Tercer nivel. El líder de tercer nivel entonces es por la trayectoria, por lo que yo hice. ¿A quién tú vas a seguir? Tú vas a seguir a Wanderl Palote, tú vas a seguir un tipo probado, un tipo que ha tenido éxito en todos los benches que ha hecho, un tipo que tiene restaurante, que vende más, el más famoso. Y Gua Parangría. ¿Con quién tú vas a hacer un restaurante? Con Edi Pérez. Tú vas a un restaurante con Edi Pérez, tú no vas a un restaurante cuando tú seas el líder de tercer nivel por sus logros. Ok. Líder de cuarto nivel. Aquí que se ponen la piña. Interesante la vaina. La piña agria y es lo que nadie tiene. ¿Qué capacidad tiene que tener tú para poder entonces delegar, hacer un equipo, formar líderes y llevarlo mira a tu nivel? Uf, poderoso eso que acabas de decir. Como tú tienes la capacidad de poder guiar a un ser humano, escogerlo, inspirarlo, y convertirlo en un líder. Entonces, ahí llega la parte en la que tú tienes que delegar, confiar, enseñar, ser mentor, ser mentor, pero no solamente transmitir conocimientos, sino también transmitir valores, filosofía, perspectiva, porque en el caso mío, si mis valores y tus valores están muy distorsionados, yo no me meto en una sociedad contigo. En mi caso, no me meto en una sociedad contigo, porque ya yo sé en qué va a terminar de esa sociedad, porque tú y yo no somos iguales. Antes de comenzar. Si tú eres honesto y no tienes cualidades de honestidad, tú y yo no vamos a echar para adelante, porque si tú eres un ladrón, yo no me voy a ligar contigo. Si tú eres una persona que no eres responsable, tú y yo no vamos a hacer negocio. Si tú eres una persona que eres auténtica, que lo que tú digas siempre es correcto y lo que tú haces, ni vamos a hacer negocio juntos, ni te voy a tomar en cuenta para que forme parte del equipo al cual yo estoy delegándole para que se convierta en un líder. ¿Por qué tú crees que la autenticidad es crucial para ser un buen líder? Yo he escuchado el tema que dice que cuando tú preñas a una mujer en la calle, tú no puedes encontrar una barriga. Siempre se sabe. Siempre se sabe. Ok. Siempre se sabe. O sea, tú sientes que la voz es todo. No hay una cosa que corra más que las malas noticias. Oye, cuando tú decides jugar al papel de pretender ser auténtico y no serlo, ser un fracaso, de jugar con la gente, la gente en algún momento te va a encontrar en una mentira como el mentiroso. Tú nunca sostienes una mentira por siempre. Como tú eres un ser humano auténtico, aunque tú seas como tú seas, puede ser que tú seas un ogro, pero tienes el corazón de palo. La gente va a saber realmente cómo tú eres. Van a valorar en algún momento cómo tú eres. En el momento actual que estamos viviendo y en la política de este país, Donald Trump para ti, ¿es auténtico con su manera de expresarse? Para mí, Donald Trump, Chávez, Hipólito, es lo mismo. Ok. Yo votaría por líderes como ellos. Interesante. Porque no son políticos. Interesante. A los políticos se les enseña a mentir. Kamala Harris, Joe Biden, Barack Obama. Se les enseña a mentir y a jugar contigo. Bill Clinton. Se les enseñan a darte una percepción de lo que realmente ellos no son. Ya. Entonces, gente como, por ejemplo, Donald Trump, que no se le educó para ser un político, sino que dice lo que a él se le llega a la mente. Todo lo que le hace la mente es la gente que tú quieres ver. Porque simple y llanamente es igual que tú. Es un tipo normal. Cuando está enojado, dice lo que quiere decir. Exactamente. Cuando está esto, hace lo que quiere decir. Y tú sabes ya de qué viene. Yo te voy a decir una cosa. Tú, por ejemplo. Si tienes, y los dominicanos que conocemos, si tienen que evadir algunos truquitos para evadir los tazos, no lo hacen. No me digan ninguno de ustedes que ustedes no lo hacen. Yo te voy a decir algo. Peque de eso. Peque de eso. Lo hacen. Peque de eso. En algún momento, en algún momento, en algún momento lo hacen. Pero a nada te llevan. Él es un ser humano como tú. Sí, lo sé. Él es un ser humano como cualquiera de nosotros. Ahora, cuando a ti te crean un fenómeno creado por la media, creado por profesionales para poder garantizar el voto de miles de millones de personas, tú te tienes que comportar de esta forma y tú entras en tu casa era un fucking fracaso y con tus amigos era un fucking fracaso y tus amigos te miran y dicen, pero lo que está ahí en la televisión no es él. No es él. No es lo que estamos viendo. Eso es mentira. Lo que estamos hablando de lo que predica. Eso es. Entonces, ahí vamos a hablar al líder. El líder es exactamente lo mismo. Yo no sigo a un líder falso. Yo no sigo a un líder que lo que él dice no es lo que él hace. Que no tenga congruencia en su comportamiento y sus acciones. Por eso, cuando llegamos aquí y hablamos en el podcast anterior y yo te digo a ti, oye, yo soy swing y a mí no me importa. Yo digo esto y esto. Yo soy yo. Hay un punto en la vida, en mi etapa, en mi vida, en que ya yo no le temo absolutamente nada de lo que diga ningún ser humano. Pero sientes tú que has llegado ahí gracias a tu nivel ahora mismo de espiritualidad, saber quién tú eres, saber en qué nivel está tu masculinidad y estar en la madurez que estás viviendo ahora. Donde yo he llegado y mi nivel de espiritualidad, mi nivel de conciencia, mi nivel de autoindagación, mi nivel de liderazgo, me ha llevado por diferentes ramas con las que he experimentado todo. Yo puedo decir que esta parte la descubrí en la ayahuasca. Nice. Interesante. Ya nosotros hablamos de ese tema, pero de verdad es algo que todavía me tiene, mira así, buscándome. No, pero es fácil. El poder del que, el saber que si te mueres no importa. No tener memento mori, como dice. Todo lo que pasa con los seres humanos es temor a la muerte. No apreciarla, no amarla. Entonces vive en su vida proclastinando lo que van a hacer en el futuro. ¿Cuándo? Tú solamente tienes que vivir hoy. Y hoy ser un buen líder, hoy ser un buen padre, hoy ser un buen esposo, hoy pedir disculpas, hoy porque mañana tú no vas a pedir disculpas. Porque tú no sabes entonces lo que tú crees y la acumulación de gente que te van odiando internamente. Y el día que tú te mueras, como dice el gran libro, que tú sabes cuál es, ¿quién te va a llorar el día de tu muerte? ¿Quién te va a llorar el día de tu muerte? Mi querido Eddie, ¿has tenido tú en algún momento de tu vida un mentor clave? ¿Qué aprendiste tú también de esa persona que no puedes compartir? Rapidito. Si yo lo quiero determinar, he tenido varios mentores. Porque yo elijo que fue mi mentor porque me enseñó algo en este momento. Pero un mentor fijo donde que me educó es difícil. Mi mayor mentor, por ejemplo, es Steve Lalanne. Aprendí muchas cosas de ese hombre, uno de mis mejores amigos. Mi socio actual, Hugo Figueroa, aprendí mucho de él con respecto a la humildad, con respecto, por ejemplo, un hombre que lo ha tenido todo, en qué carro anda, cómo habla con todo el mundo, cómo socializa con todo el mundo, cuando no se crea la película. Una persona que realmente, como ser humano, siempre es una persona que valora al amigo. O sea, eso es muy difícil. Mi otro antiguo socio, no sé si te acuerdas de Víctor, a Víctor Pore, aunque no estamos muy buenos términos, somos muy amigos, él no me quiere, yo no lo quiero. Ese hombre me enseñó mucho a cómo cuidar los negocios, cómo pensar, cómo valorar al empleado. O sea, ese hombre, la parte interna del negocio me enseñó todo lo que yo debo saber para ser exitoso y todo lo que yo no debo hacer para fracasar. Interesante. O sea, yo cogí la parte que me importaba. Edi, querido, otra pregunta que no tengo. Faltan dos personas. Ah, perdón. Dale. Pero estos no son mentores. Estos son mentores que tú te haces, que tú emula, acuérdate, Tony Robbins, que tú emula el comportamiento de un modelo de lo que tú quieres ser en la vida. Modelar a alguien, visualizar a alguien y decir, a mí me gustaría ser con ese tipo. Bruce Lee lo decía, si tú quieres convertirte en agua, conviértete, no, él decía, si quieres convertirte en taza, conviértete en esa taza. Emúlala. Yo te voy a decir el mismo ahora. Dale. Michael Jordan. Uf, muy duro, muy duro. La ética de trabajo, el compromiso de trabajo, la no involucración en absolutamente nada político. Todo lo que, es más, el ser Hollywood, porque yo me considero Hollywood también, él no ligase con todo el mundo, Michael Jordan. ¿Tú viste a Michael Jordan? No me entrevista a nadie. A nadie, poca besa, poca besa, es piden deporte, es una historia una valla. No, hay que pagarle tres millones para hacer entrevistas. Exactamente. ¿Tú me entiendes? O sea, lo que él creó, ese legado que él dejó del sacrificio para lograr lo mejor, él no fue el mejor jugador de basquetbol cuando llegó, él se fue haciendo el mejor todos los días. Esa parte, para mí es fundamental, trabajar más duro, encondido, que todo el mundo para que el éxito desorden. Ya por último, ¿cuál es tu visión personal o profesional y cómo esto te motiva a ti a seguir adelante? Yo no sé si tú sabes que yo estoy en un journey, yo estoy escribiendo un libro que se llama La dieta del éxito. Interesante, vamos a hablar de eso, me tienen que traer ese libro aquí, ese libro lo vamos a desglosear aquí enterito. Y yo un punto que yo estaba fajado, fajado escribiendo mi libro, fajado escribiendo mi libro, pero yo quería hacer un libro sobre la dieta del éxito y sobre lo que un líder debe comer filosóficamente hablando para ser un buen líder. Interesante. Todos los días de qué debe alimentarse. Pero yo dije, pero yo todavía tengo problemas con respecto a mí, mi problema grande era mi disciplina. con respecto entonces yo a comer realmente yo, porque yo me estoy engordando así, porque yo no me estoy cuidando mi cuerpo, qué es lo que está pasando conmigo. Entonces yo yo quiero aprender a dietar y a lograr en mi físico lo mismo que yo quiero lograr en mi mente y en los negocios. Entonces decidí meterme a la profesión más difícil y deporte más difícil que existe en el mundo. El bodybuilding. A mis 47 años decidí yo voy a hacer bodybuilding y me voy a convertir en bodybuilding profesional. Pero la gente cree que yo me metí a bodybuilding porque yo quiero tener un bonito cuerpo y porque yo quiero lucir bonito y porque quiero hacer esto. Yo me metí a bodybuilding para poder terminar el bendito libro porque no hay nada más difícil en la vida que ser bodybuilding. de lo que tú te cohibes lo que tú tienes que alimentarte lo que tú tienes que dejar de hacer lo que tú no puedes hacer jamás en tu vida. Yo he aprendido todo ese esfuerzo que hay que hacer cuando tú estás dietando por tres meses consecutivos y te destruye tu cuerpo como la gente te ve demacrado como te critica si tú te enfermas pero tú sabes que tú estás en tu proceso obvio la gente sigue sigue y sigue para el hogar y he ido a varias competencias ganando primer lugar ganando segundo lugar y ahora quiero llegar a conseguir mi pro card cuando yo consigue mi pro card que me imagino que va a ser el año que viene por el esfuerzo que estoy haciendo entonces yo llegué a la cupid como un viejo se convirtió en pro en el bodybuilding eso es disciplina entonces dentro de mi libro si no existe disciplina en nada de lo que tú hagas en la vida tú vas a poder ser exitoso entonces por eso estoy llevando la disciplina a otro nivel porque el talón de Aquiles más difícil para mí toda mi vida ha sido la disciplina y la constancia o sea que tú dices que tú sientes que ya para terminar que tú realmente hiciste un dafo y viste cuál era tu debilidad y cuál podía ser también tu mayor fortaleza que fue la disciplina exacto si yo me convierto en un hombre disciplinado que era el problema que yo normalmente tenía porque yo tenía algo soy demasiado creativo tú te sientes conmigo ahora mismo me dice Eddie vamos a hacer un negocio de esto vamos a crear esto yo te lo creo en dos segundos y el problema es ejecutarlo la disciplina y la constancia para llegar ahí Eddie vamos a estudiar vamos a estudiar en la universidad cinco años no Eddie no es ese Eddie te va a hacer un curso de un día y te va a dar 100% eso pero desde que pasan tres meses Eddie ya dice ya yo se llama que el profesor yo siempre se llama que todito y lo dejo y lo suelto o sea no terminabas eso yo tenía que apalearlo sometiéndome a algo que para tú tener éxito tiene que ser 24 horas al día no un deporte como béisbol que tú vas y juegas y te vas para tu casa bebé la regla de las 10 mil horas eso es 24 10 mil horas que me dijiste tú logras hacer un maestro en algo o en cualquier institución cuando pasas más de 10 mil horas aprendiéndolo es el libro maestría de mastery de Robert Greene nice ese nos lo compartió también nuestro amigo Alberto Guzmán Eddie querido de verdad que siempre un honor siempre un placer tenerte aquí salud brother gracias por compartirnos eso del libro que estás haciendo la dieta del éxito brother queremos escuchar más de ese libro hay algo muy importante para terminar con eso el mejor líder del mundo es el que puede tener un balance entre fortaleza y vulnerabilidad interesante número uno entre humildad y fortaleza si tú no eres humilde si no eres disciplinado si no eres vulnerable nunca vas a poder interactuar y llegar a las demás porque todas las personas cuando ven que tú tienes éxito entienden que el éxito tuyo es robado que el éxito tuyo fue por suerte y es tu responsabilidad cuando tú tienes una conversación con esa persona guiarlo y llevarlo y hacerle entender que no fue eso sino que son los valores que están apegados a ti exactamente Eddie querido muchísimas gracias brother siempre un placer brother tenerte aquí gracias 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 brother todo el éxito del mundo augurártelo y nada saber que estás en tu casa brother aquí estamos siempre las órdenes siempre abiertas para ti y gracias también por el apoyo porque ahora viene también Inwood Bar and Grill y Tiny Tapas y Tiny Tapas ay 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 este podcast contigo hermano tú sabes que estamos abiertos a lo que sea mi gente de verdad que agradecerle de todo corazón que sigan dándole me gusta al contenido de este tu podcast tertuleando conmigo sigas compartiendo todo lo que estamos haciendo aquí que de verdad te lo traemos con el corazón mi gente este ha sido un capítulo más interesantísimo con el señor Eddie Pérez yo soy Dionis Reyes y espero que en el día de hoy te lo hayas pasado bien bastante bien hasta un próximo capítulo mi gente bye bye chau chau